Estamos preparándonos para las vacaciones de invierno, así que desde el Departamento de Estadísticas se está haciendo todo un relevamiento el nivel de reservas que hasta ahora tenemos solo información sobre la primera semana. La primera semana son 11 provincias del país que ya ingresan en vacaciones y creemos que el visitante más fuerte puede llegar a ser de la provincia de Córdoba, de la misma provincia de Chubut, de Neuquén, entre otros, pero para nosotros es clave ya el comienzo de las vacaciones desde Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, así que trabajando y preparándonos para ello desde el Centro de Informes, con un montón de propuestas que en conjunto con el sector privado se han estado difundiendo y en breve también estarán promocionadas en el centro emisor más importante para nosotros que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, especialmente en vía pública y en algunos shoppings, una acción similar a la llevada adelante el año pasado que nos dio muy buenos resultados. Últimamente se programan con poco tiempo de anticipación, estamos recibiendo constantemente muchas consultas, pero la verdad es que hasta el momento en que ellos están aquí y muchos vienen incluso tratando de terminar de planificar su estadía al Centro de Informes, no tenemos certera información de los intereses y las excursiones que va a elegir, pero por supuesto que al estar ya en temporada de ballenas, la vedette es ese atractivo y bueno, no dejan de vivenciar la experiencia de verlas desde el Doradillo, desde la costa y también por supuesto hacer el avistaje embarcado.